Todo mi amor En toda mi vida Aquellos besos Que yo te di Y las promesas Que yo juré Son para siempre La guardaré No olvidaré Eres mi cielo Eres mi sol Y las estrellas Que brillan Que alumbran Todo mi ser A veces lloro A veces río Pero a tu lado Seré feliz Eres mi amor Eres mi cielo Eres mi cielo Eres mi sol Eres mi amor Tú eres mi amor Eres mi amor Yres mi amor Yres mi amor Yres mi amor Yres mi amor